¿Qué pasa si caigo de guatita? ¿Caigo de guatita? Yo paso detrás de tis. ¿Ya? Ahí me quedo dos puntos. Ojalá que no. Suave que tengo problemas en la columna. Ya vamos. Ya vamos. Cuidado con amor. Esto es un movimiento. ¡No, cuidado! Esto es un movimiento. Despego. Y en el suelo. Te doy vueltas. ¡No, cuidado!